Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanos escuchamos un texto en el Evangelio de Mateo capítulo 10 verso 34 al capítulo 11 verso 1 y allí aparecen unas frases paradójicas de Jesús digo paradójicas porque nosotros siempre hemos sabido que Jesús nos invita al amor nos invita al servicio a no devolver el mal con mal nos invita a tener un corazón manso humilde verdad y eso es lo fundamental de su enseñanza pero en este texto que se lee hoy en la iglesia en el Evangelio de este día Él nos dice no he venido a traer paz sino guerra he venido a traer división y entonces nosotros escuchamos esto y decimos pero como así esto se contradice con todo lo anterior podríamos pensarlo verdad y nos viene a decir también que tenemos que ponerlo por delante a Él de todos nuestros familiares delante del padre, de la madre, de nuestros hijos de los amores humanos más grandes que podamos tener qué significa eso de que no he venido a traer paz sino guerra o de que he venido a traer violencia Jesús no es violento Jesús no está en contra de la paz lo que Jesús nos está diciendo lo que el Evangelio nos quiere enseñar lo que el evangelista Mateo quiere comunicarle a esa comunidad a la que le escribe también a nosotros hoy es que ser cristiano realmente cristiano ser una persona que está enraizada en las enseñanzas de Jesús y en un amor apasionado por Jesucristo eso trae una dimensión de violencia y de cruz ¿por qué? no porque nosotros seamos provocadores de violencia a propósito no porque nosotros estemos causando guerras y buscando guerras aunque a veces en la historia de pronto la iglesia se haya equivocado ¿verdad? pero en el Evangelio cuando Jesús nos está diciendo esto es cuando tú quieras seguirme de manera radical como mi verdadero discípulo me tienes que poner por delante de todo lo demás yo tengo que ser el fundamento de tu vida y de tu corazón es valiosa la relación con tus padres con tus hijos, con tu pareja con tus amigos, las relaciones diversas que puedas tener en la cotidianidad eso es valiosísimo, importantísimo y no las debes descuidar pero si tú los antepones a ellos a mí entonces pierde sentido tu vida desde el punto de vista de la fe Jesús sabe que cuando lo ponemos a Él en el centro de nuestra vida a la base de nuestros proyectos y de nuestros planes como el fundamento de nuestros afectos entonces podremos mirar el mundo de una manera nueva adecuada de una manera sana y sanadora podremos relacionarnos con los demás de una manera buena donde deseamos bendición para ellos donde podamos actuar con sabiduría la opción por Jesucristo nos hace mejores para estar en el mundo y para relacionarnos con los demás y por eso tiene que estar de primero ahora bien eso no todo mundo lo va a aceptar eso no a todas las personas les va a gustar cuando tú quieras ser coherente a la manera de Jesús cuando sumas una actitud de perdón de búsqueda de la justicia de la equidad de defender los derechos de las personas cuando optes precisamente por ayudar a los que menos pueden a los que menos tienen a los más desfavorecidos cuando tú asumas una actitud de perdón ante el que te agrede por ejemplo entonces el mundo se va a oponer porque al mundo no le gusta eso el mundo nos enseña a competir a pasar los unos por encima de los otros el mundo nos pone a nosotros en el centro primero yo, segundo yo y tercero yo y amarse a sí mismo es importante pero si no lo hacemos desde el amor a Jesús primero pues no vamos a saber cómo amarnos no vamos a descubrir nuestra esencia y no vamos a saber aceptar también en nuestra vida las cosas a la manera de Dios por eso mis queridos hermanos ser un cristiano de verdad en este mundo nos va a traer violencia nos va a traer persecución nos va a traer señalamiento incluso la propia familia o las personas más cercanas se van a constituir muchas veces para nosotros en una causa de sufrimiento de dolor, de pena, de tristeza porque se van a resistir a esa acción de Dios en nuestra vida y entonces Jesús es claro ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesta? sabiendo todo esto ¿quieres seguirme? mírame a mí yo prediqué el amor nos dirá Jesús yo no hice sino señales de bien yo le devolví la vista al ciego permití que el paralítico se pusiera de pie a la mujer pecadora le cambié la vida miren yo resucité muertos y a pesar de todo eso sin embargo me persiguieron me señalaron me calumniaron y me llevaron a una cruz ¿acaso eres tú más que yo? ¿acaso el discípulo es más que el maestro? ¿estás dispuesto a vivir la fe de esa manera? o si no es mejor que no lleves el título de cristiano que tu vida mi querido hermano mi querida hermana que nuestra vida sea testimonio del amor de Dios de la firmeza con que habló Jesús de la coherencia de vida entre lo que decimos creer y lo que vivimos y que eso se vuelva como una señal en medio de un mundo confundido eso nos va a implicar esa violencia esa persecución estaremos dispuestos para bendecir a los que nos persiguen para bendecir a los que nos maldicen pero manteniéndonos firmes así eso traiga para nosotros situaciones complicadas y así traiga incluso como le pasa a muchos el riesgo de la propia muerte quien ocupa el primer lugar en tu corazón de eso dependen tus relaciones y de eso depende tu ser en el mundo queridos hermanos los invito a que meditemos esto en el día de hoy abramos nuestro corazón y volvamos a ser una opción radical de fe en Jesucristo sigue sintonizándonos a través de nuestras redes sociales Facebook y Youtube el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio